La brújula de la sierra, Vanessa Núñez, Onda Cero. Vamos a arrancar ya. ¿Qué nos vas a contar? Permíteme, Vanessa, que dedique estos papeles a la memoria de un buen amigo, Ángel Guinda, exquisito poeta aragonés que ha fallecido recientemente y que además era un fiel seguidor de nuestros papeles. Ángel fue un gran degustador de la vida y del amor. Pues claro que se felicione y además le vamos a enviar un fuerte abrazo a su familia y también a sus amigos. Creo, Vanessa, que a estas alturas ya no hará falta decir que mi admirado José Antonio Martín Otín, Petón para el Siglo, es un afamado periodista y escritor nacido en Huesca y criado en Madrid. Pero Petón Feliciano, al que tanto nombrase en los papeles, es también muy conocido como presidente del equipo de fútbol de Huesca. Efectivamente. Mira, Petón de joven estudiaba periodismo en Madrid y jugaba al fútbol en el Carabanchel. Justo el año en que acababa la carrera le llamó al Zaragoza para fichar por su equipo. A ver, en esta época hablar del Zaragoza, ojo, era pronunciar palabras mayores. Esto Julio que entiende de fútbol, ¿verdad? Se trataba de unos clubes punteros de primera división española, incluso con títulos europeos. Pero mira, en el camino se le cruzó una curiosa oferta del Huesca, un pequeño equipo de fútbol de tercera división que no podía competir con el poderosísimo Zaragoza. Pero la oferta del Huesca venía envuelta con un interesante lacito, que era poder hacer sus prácticas de periodismo en la radio local. Cualquier otro joven sano ha habido de éxito y dinero fácil, ni se hubiera plantado ir a un equipo de tercera pudiendo estar en el Real Zaragoza. Pero Petón no se lo pensó dos veces y fichó por el Huesca. Anda, qué valiente. ¿Y cómo le fue en el Huesca compaginando sus dos facetas de futbolista y de periodista? Pues muy bien. En Huesca desarrolló una fructífera carrera de futbolista, pero donde realmente sobresalió fue en la radio. Empezó, como todos los becarios, pues haciendo cosillas, algunas tan peregrinas como la crónica del partido que él mismo acababa de jugar. Pero enseguida salieron a la luz sus cualidades de comunicador, su simpatía, su despacho ante el micrófono, pero también su preparación. Podía hablar y hablar bien de todo, de literatura, de música, de deportes, de política, en fin, de la vida en general. El caso es que al poco tiempo fue nombrado nada menos que director de Radio Huesca. Pero las aspiraciones de Petón no acabaron allí. Cuando era un verdadero líder de opinión, un prócer ya de la ciudad, pues le llegó una oferta del grupo de Antena 3. Bueno, y con eso supongo que colmaría sus aspiraciones ya. Pues la verdad es que sí, pero realmente Petón se había ido de Huesca con una espinita clavada en el corazón, que era no haber conocido a Pepín Bello. Mira, fue una cosa rarísima, para empezar Huesca en Nueva York, ¿verdad? Y luego, en esa época, Pepín Bello pasaba todos los veranos en Huesca y Petón, como hemos dicho, pues cundía mucho por la ciudad. Pues son las cosas que pasan y pasan y ya está. El caso es que haciendo de anfitrión en Madrid de dos entrañables personajísimos ostenses, Chulio Brioso y José Antonio Bellosta, pues le comentaron que se iban a rematar la tarde a casa de Pepín Bello. Petón, claro, se apuntó con entusiasmo a la visita. Pasaron una maravillosa velada en la que no pudo faltar, tratándose de Pepín, ni la conspicua conversación, ni la profusa ingesta de cerveza Mahú, clásica, por más sellas. La agradable impresión que Petón le causó a Pepín Bello hizo que éste le invitara a continuar la charla al jueves siguiente. Y Petón aceptó, imaginaos, ¿no?, porque estaba encantado. Pero impuso que él se encargaría de aportar la cerveza. ¿Y qué pasó al jueves siguiente? Pues al jueves siguiente se presentó Petón, convenientemente pertrechado de varios packs de cerveza Mahú 5 estrellas, pues pensó que la categoría del anfitrión merecía más agasajo. La visita resultó tan enriquecedora que estos dos recalcitrantes conversadores acordaron convertirla en un rito semanal, cuya celebración se extendió durante seis años hasta el fallecimiento de Pepín Bello. Petón levantó acta de estos encuentros en un libro, La desesperación del té, donde nos transmite, como nadie ha sabido hacerlo hasta ahora, el apacible magisterio de José Bello sobre el amor, la amistad y la muerte. Y, Feliciano, ¿cómo surgió esta curiosa amistad entre un intelectual como Pepín Bello y un futbolista como Petón? A Pepín le extrañaba mucho que un hombre tan versado hubiera sido futbolista, después de estar un rato hablando, pues qué sé yo, no sé, de la traza de Dios, las cartas a un joven poeta de Rilke, ¿no? De ahí saltaban a los místicos españoles para rematar con la presencia de Dios en la creación poética de Juan Ramón. De pronto Pepín se quedaba asorto así en su sillón y exclamaba, ¿pero tú cómo has podido ser futbolista? A lo que Petón respondía. Y lo sigo siendo, don José, y lo sigo siendo. Pues el fútbol, como el sacerdocio, imprime en carácter. La relación de Pepín con el fútbol fue curiosa. De joven jugó al fútbol en los campos de tierra de la residencia de estudiantes, pero ya de mayor nunca la trajo el espectáculo del balompié. Existe alguna foto de Bello en el campo del Betis, pero en la época en la que su amigo Ignacio Sánchez Mejías ejercía como presidente del club verde y blanco, pero nada más. Y Petón, Claudín, quería decir, pero vamos a ver, don José, ¿pero cómo es posible usted un hombre que está tan en el mundo que nunca haya vuelto a un estadio de fútbol? Hasta que Pepín ya un día reconoció. En una ocasión, engañado por Luis Miguel Dominguín, fui al Santiago Bernabéu. Y entonces Petón le preguntó, bueno, bueno, ¿y qué tal la experiencia? ¿Le gustó? Y Pepín, con cara de disgusto, le respondió a mí. Al principio el césped, pues sí, me pareció muy bonito, pero a los cinco minutos ya lo has visto todo. Resultó aburridísimo. No obstante, aprendí algo, ¿eh? Jamás te subas al coche de un amigo sin preguntar a dónde te lleva. Qué razón tenía Pepín. Por cierto, ahora que se acerca San Valentín, cuéntanos qué se dijo sobre el amor en esas veladas. Petón estaba muy interesado en profundizar sobre el asunto, pues porque esto del amor ha sido la faceta más desconocida de la vida de Pepín. Cuando ya llevaban varias sesiones y ya se había establecido ahí la confianza, se atrevió a sacar el tema y Pepín Bello le respondió, mira, yo he estado enamorado dos veces en mi vida y las dos veces las he perdido, aún no sé por qué. Luego están los enamoriscamientos, que esos no sacan billete para el cielo. Mira, uno de estos amores fue un amor imposible con una dama casada y el otro, que fue pues el más conocido, ¿no? Fue con Araceli Durán, hermana de otro amigo del grupo de 27. El escritor Gustavo Durán. El padre de los hermanos Durán, don José, fue un verdadero canalla, pero canalla de culebrón, que fue capaz de encerrar a su esposa de por vida en un manicomio, haciéndola pasar por loca para meter en casa a su amante y a la hija de esta, Carmela. Madre mía, qué barbaridad, pero puede ser eso verdad. Sí, 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 sí. Y es verdad y además ahí no quedó la cosa. Como Carmela era de la misma edad que Araceli, les obligaba a hacerse pasar por primas. Pepín y Alberti salieron una temporada con las dos primitas. En pleno noviazgo se produjo el cumpleaños de Araceli. Y Pepín, claro, no tenía dinero para hacerle un regalo en condiciones. Así que, una vez que dejaron a las primas en el portal de su casa, Pepín le pidió a Rafael que le compusiera una poesía para Araceli. Alberti tenía una facilidad pasmosa para escribir en verso. Cuenta Pepín que tan pronto como llegó a casa, ya le estaba llamando a ti por teléfono para recitarle el soneto. Eso fue su regalo, aunque Araceli siempre supo que lo había escrito Alberti. Qué bonito regalo, José Manuel. Sí, oye, por cierto, ¿nuestro inquilito Pepín Bello se llegó a casar alguna vez? Pues mira, nunca, nunca, nunca Pepín le confesó en estas veladas a Pepín. Yo toda mi vida he estado abierto al amor, pero llega una edad en la que el corazón se seca y es imposible el acceso al amor romántico. Y claro, Pepín, muy intrigado, le preguntó, bueno, don José, ¿y a qué edad es esa que el corazón se seca? Y don José respondió sin inmutarse, a los 97 años. Vaya lección que le dio a nuestro amigo Pepín Bello a Petón, ¿no? Sí, desde una lección bien sabia. Bueno, pues no fue la única, porque mira, el primer día, mientras Pepín le despedía, ¿verdad? Y muy afablemente, en el rellano de la escalera, bueno, ha sido una velada muy agradable, venga, pues adiós, bueno. Pero, por favor, el próximo jueves, la cerveza mejor que sea la clásica, la Mau clásica, la de toda la vida. Vaya, ¿no? Que nos tenemos que despedir con los papeles de Feliciano, que hasta el próximo jueves, a los tres. La brújula de la sierra, Vanessa Núñez, Onda Cero.